Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Coder House. Hoy estamos con un profesor de programación de Coder House, Maxi Burgos, que además está trabajando en el rubro del desarrollo hace ya varios años. Así que si te parece, Maxi, presentate un poco vos y decinos quién sos y de qué estás trabajando. Bueno, ¿qué tal? Yo soy, bueno, Maxi Burgos, soy un desarrollador full stack. Hace unos 10 años que estoy en la industria. Hoy día me dedico laboralmente, digamos, de mis trabajos de 8 horas en relación a dependencia, me dedico a trabajar en Android nativo, desarrollo de Android nativo. Y, digamos, para Coder House suelo hacer cursos, o sea, digamos, dicto cursos, pero también soy desarrollador de contenidos, en este momento de WordPress, pero he dictado contenidos de programación web, diseño web, y también soy el que armó, digamos, el contenido del árabe. Perfecto. Todo eso. Perfecto. O sea, digamos, tenés mucha experiencia y un poco por... Te llamamos a vos para hablar hoy porque queríamos hacer una guía para personas que quieren meterse en el mundo de la programación y no saben por dónde empezar. Es un rubro que está creciendo año a año, cada vez hay más demanda y hay mucha gente que quiere meterse, pero por ahí no sabe, no conoce bien el mundo de la programación y quiere conocer un poco más y no sabe por dónde empezar. Vos, ¿qué le aconsejarías a alguien que está queriendo empezar y no tiene ni idea de lo que es programar? Esa es una gran pregunta que me has hecho, sí, en muchos aspectos. De hecho, yo suelo escribir artículos acerca de eso. Tengo un blog en Medium. Después se lo voy a pasar para que lo... Perfecto. Vamos a dejar el link. Dale. Donde justamente hablo acerca de la inserción laboral, de las cuestiones de cómo meterse en desarrollo en general. Pero, en principio, antes que nada, o sea, en general lo primero que se recomienda es, bueno, hacete un curso de tal cosa, hacete un curso de tal otra. Yo creo que el camino está un poco más atrás. En principio hay que entender qué es desarrollar, ¿no? O sea, hay que entender que tenemos toda una fase analítica, que estamos ligados al pensamiento científico, lo que significa que necesitamos un razonamiento y una... No sé si tanto capacidad, aunque está ligado, pero una predisposición a resolver problemas en cualquier momento y de cualquier tipo, a tal punto de tener que sentarse a investigar y, sobre todo, ser más que nada autodidacta, ¿no? En este sentido. Sí. Yo, en uno de los artículos que escribí, dije que más que nada, antes de poderse a programar un lenguaje de programación, hay que saber qué es programar, hay que aprender a programar, ¿no? Hay que entender algoritmos, por ejemplo, hay que entender cómo lo que es el pseudocódigo, que viene a ser código antes de escribir código de verdad, ¿no? O sea, representativo. Hay que entender un montón de cuestiones antes de largarse, antes de lanzarse directamente a elegir un lenguaje, porque eso es lo que quizás después queda un sesgo, en donde entendemos una manera de cómo funcionan las cosas y después no llega un baldazo de agua fría al ver que es totalmente diferente. Hoy día, sentarse a programar para poder conseguir trabajo tiene muchas aristas, ¿no? O sea, uno en sistemas tiene muchas ramas. En general, las bases, los fundamentos de programación son los mismos, pero las tecnologías son distintas. Entonces, por ejemplo, yo estoy un poco en las dos aristas, ¿no? Pero laboralmente estoy en la tecnología mobile, ¿sí? Sí. Hoy diría que el mercado mobile es el que más se mueve, pero está muy ligado al mercado web. Por ejemplo, habría que pensar, en principio, cómo desarrollar una aplicación que sea como pedido ya, por ejemplo. O una aplicación como Uber. En base a eso, es como una especie de ingeniería inversa, ¿no? En base a ver ese tipo de aplicaciones, entender cómo funcionan, ahí quizás estaría bueno investigar cuáles son las tecnologías aplicables. Entonces, tenemos como dos ramas dentro de mobile, lo que vienen siendo híbridos y nativos. Yo hago nativo y soy medianamente purista en ese sentido. O sea, considero que nativo siempre es lo mejor, pero a la vez puede ser poco rentable si ustedes son emprendedores, por ejemplo. Y para la gente que por ahí no tiene tanta idea, ¿qué es esto de nativo e híbridos? Claro. Bueno, nativo es agarrar Java o Kotlin, en el caso de Android, Swift en el caso de iOS, y desarrollar los lenguajes madre, ¿sí? De cada plataforma. Híbrido sería, por ejemplo, React Native, Flutter, o sea, tecnologías que son web, que se basan en JavaScript, con las que podemos terminar deployando dos aplicaciones mobile, porque en general esa es quizás la ventaja del híbrido frente al nativo, en el nativo tenemos que salir a una plataforma. En el híbrido salimos a varias, o sea, tanto desktop, mobile, como, por ejemplo, también para Smart TV, por ejemplo. Entonces, esa quizás es la ventaja que supone trabajar sobre híbrido. Pero, pero, la performance, por más que sea súper discutido y se diga que, por ejemplo, React Native la performance es alta, el nativo siempre va a ganar, y siempre va a estar un paso más adelante, porque las tecnologías que se liberan, por ejemplo, Android saca una nueva, ¿cómo se llama? Saca una nueva versión y libera el SDK a los desarrolladores. El SDK es el Software Development Kit, que es como el kit de desarrollo para poder trabajar sobre las tecnologías nuevas. Eso la tenemos nosotros primero. Después la gente de React tiene que crear un plugin, una interfaz, ¿sí? Para poder trabajar con eso. Entonces, uno siempre, cuando es nativo, está en la vanguardia. Entonces, cuando sale algo nuevo, siempre podemos hacer las cosas antes. Y eso supone una ventaja competitiva muy grande. Perfecto. Perfecto, Maxi. Y entonces vos, lo que decías recién es, primero, lo más importante es, antes de meternos por ahí en todo lo que son estas tecnologías y estos distintos lenguajes de programación, que por ahí hay gente que los escuchó de nombre, ya tiene algún tipo de idea, o hay gente que por ahí nunca los había escuchado, primero es entender qué es programar y los fundamentos de la programación. Sí. ¿Y cómo dirías que es una buena forma de encarar eso? ¿Ir a hacer un curso o por ahí investigar por tu cuenta en Google? ¿Cómo arrancas a entender los fundamentos de la programación? A ver, hay varias maneras. Depende un poco también de la persona, ¿no? O sea, hay gente que le cuesta mucho ir y sentarse a leer un libro acerca de fundamentos de programación, es pesado, lo entiendo, o quizás ponerse a ver videos de YouTube, hay muchísimos acerca de eso, pero yo creo que lo ideal quizás es o conseguir un mentor o meterse a un curso con un buen profesor acerca de, por ejemplo, un curso de javascript, pero que tenga una buena base en programación. Perfecto. Por ejemplo, en el curso de programación web que se ve mucho por javascript, yo enseño los fundamentos primero. Entonces, ya toda esa parte, así un poco por arriba, ¿no? Porque fundamentos, en la facultad hay materias de algoritmos enteras de años, o sea, realmente es un tema que no se puede enseñar en un mes, pero es algo que se puede ir asimilando con el tiempo. Entonces, meterse a un curso no es malo siempre y cuando ese curso esté lo suficientemente completo para poder entender que, para no ser programador de una tecnología, sino ser programador en general y poder tomar cualquier tecnología. Perfecto. Y recién mencionabas la facultad. Decís que, porque me imagino que te debes encontrar con mucha gente que programa habiendo hecho una carrera en una universidad y mucha gente que por ahí no, que ya de pronto aprendió por su cuenta o hizo así cursos. ¿Cuán importante es tener una carrera y si es posible haber hecho una carrera totalmente distinta, que puede ser, no sé, administración de empresas y después hacer un curso de programación y ir metiéndose en el mundo de la programación? Bueno, ahí hay varios aspectos interesantes. Yo no terminé ninguna carrera, entré y salí varias veces. Digamos, la mayor carga que hice fue en la Da Vinci desarrollo de videojuegos. La hice por la mitad. A ver, la facultad te da bases que están buenas y te da cierto entrenamiento que quizás de otra manera sería muy difícil impulcarte a vos mismo. ¿Qué significa esto? Entrenamiento de estudio. O sea, yo cuando empecé a, en su momento había estudiado en la UAI, la analista programador, que fue justo después terminó la secundaria. Yo ya estudiaba programación, pero no estudiaba cómo quizás terminé estudiando después de pasar ese proceso. Hacer esto para cualquier persona quizás termina siendo incluso poco rentable, ¿no? Menter en una facultad, entender las bases y salir. Quizás lo mejor es que si se van a meter en una facultad terminen la carrera, pero hay varias cuestiones en el medio, ¿no? Por ejemplo, Google hace un tiempo estaba hablando acerca de la idea de poder empezar admitir estudiantes o no estudiantes o gente que no haya terminado la facultad porque ve cierto potencial en la gente incluso que no se mete en la facultad. Yo creo que la facultad sirve mucho si no sos de meterte a investigar solo y necesitas esa parte introductoria fuerte, ¿sí? Sirve mucho para reforzar fundamentos. Los cursos sirven para conseguir una salida laboral rápida, pero el tipo de desarrollador o el tipo de persona en sistemas que quieras ser depende más que nada de nuevo de que tengas esa capacidad investigativa y que puedas reforzar los fundamentos, ¿no? Y sobre la otra pregunta que me habías hecho, o sea, por ejemplo, no sé, yo estudio administración de empresas, me recibo y después decido dedicarme a sistemas, he visto videos sobre este tema, me he informado porque es interesante y la realidad es que en los estudios ha sido comprobado esto, dicen que está bueno tener múltiples ramas, o sea, de skills, ¿sí? Si sos solo de sistemas, yo, por ejemplo, soy solo de sistemas, lamentablemente, siempre me dediqué a esto, pero si o algún día hiciera, no sé, una carrera, un curso de marketing, reforzaría mucho más mis conocimientos y las podría combinar y crear probablemente productos de éxito desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, hoy día una persona que sale de administración de empresas, de ventas, de cualquier otra rama y se se mete a programación, termina teniendo probablemente más herramientas y perspectiva que una persona que solo programa, ¿sí? Muy interesante esto que decís, no lo había escuchado la verdad. Muy interesante por el tema de que por ahí una persona que tuviera otra carrera, así como administración, marketing, psicología, sociología, por ahí siente miedo o siente que no puede meterse en el mundo del desarrollo de la programación porque le falta ese background de sistemas, digamos, pero al final podría tener más herramientas que una persona que se formó en sistemas, digamos. Exactamente, sí, al contrario, yo insto a la gente que a mis cursos viene mucha gente de mucha, muy polifacético, ¿no? O sea, gente que hace fotografía, ahora tengo una persona que, en curso de WordPress, de hecho, tengo una persona que se dedica, bueno, varios escritores, varios periodistas, pero también tengo como otras profesiones que son súper raras, como, por ejemplo, ahora no sé describirla, pero hay alguien que se dedica a hacer como una especie de imprenta, pero específico para las tipografías y toda esa parte y es interesante porque todas esas profesiones van a cambiar el mundo de alguna manera porque nos van a dar una perspectiva que no va a ser tan técnica quizá como la que tenemos nosotros los que nos dedicamos de cero a programar y siempre hicimos eso porque van a traer todas esas cuestiones que hoy día está más en un proyecto dedicado a, por ejemplo, a un cliente que sabe sobre eso y nos transmite a nosotros la información, el negocio, como se dice, y después nosotros lo plasmamos, pero realmente el que sabe eso es el cliente. Entonces queda esta separación, que está bien, que es como siempre se hizo, pero hoy día, no sé, si por ejemplo un médico se pone a estudiar programación, es probable que pudiera llegar a hacer cambios muy grandes en la industria por el conocimiento que pueda aportar. Muy bueno, muy bueno la verdad. Claro, esto de poder complementar tu carrera con tus nuevos conocimientos de programación y vamos a una suposición, digamos, suponemos que soy una persona que quiere meterse en el mundo de desarrollo, ya estuve buscando en YouTube, en Google, hasta por ahí conseguí un mentor que me explicó bien los fundamentos de programación, ya entiendo lo que es y quiero empezar a aprender un poco más. ¿Hay algún lenguaje de programación específico que digas, mira, está bueno empezar con este lenguaje porque es más sencillo? Sí, 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 sí. Yo fui mentor durante un tiempo, ¿qué significa esto? Básicamente, sin ánimo de lucro, ayudaba a gente, digamos, amigos míos, no tan amigos míos, gente que conocía, a meterse al mundo de desarrollo y armaba como programas, o sea, la idea del mentorear no es enseñar, es muy diferente, ¿no? Es decirte, bueno, mira, puedes empezar por esto, tirarte tips, tirarte una guía quizás y después estar encima tuyo, no tan encima, pero digamos, ahí en conjunto, ¿no? Viendo tu progreso para ver cuáles son tus inquietudes y por dónde puedes avanzar, cómo formarte, pero indirectamente. Entonces, como mentor, yo siempre recomiendo empezar por programación web, ¿sí? Porque es sencillo de tomar, no quiero meterme en el dilema de web fácil, todas esas cosas que siempre surge, pero es muy, a ver, es de resultados rápidos, ¿sí? Cuando uno empieza a programar web, empieza con tres pilares, HTML, JavaScript y CSS. Entonces, uno arranca como maquetador creando las páginas en HTML, que es la estructura, ¿no? El esqueleto, lo combina con CSS para darle el estilo y después con JavaScript le pasa toda la parte dinámica, ¿no? A la web, o sea, en HTML podemos crear un botón, en CSS podemos darle un estilo para que sea súper bonito y tenga un efecto cuando se hace hover, ¿no? Cuando se acerca el mouse a ese botón, pero con JavaScript podemos interactuar con ese botón y generar determinados eventos, ¿no? Un evento de click y que vaya a otra pantalla o que genere a submit un formulario, ese tipo de cosas. Ahora, sobre esa senda, ¿sí? Hay un... Hay un GitHub, ¿sí? Un repositorio de GitHub. GitHub es un sitio... Es un poco complejo de explicar, ¿no? Pero es un sitio que tiene repositorios en Git que son repositorios de código público que todo el mundo puede consumir y hay un tipo, hay varios, hay varios que lo hicieron, pero este particularmente me gustó mucho que tiene lo que se llama el Web Development Roadmap, ¿sí? Sí. Que es exactamente esto que estamos charlando acerca de cómo podemos avanzar, ¿no? En base a un a un learning path, ¿sí? Que empieza por una serie de tecnologías, es todo como un cuadro semántico, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Este cuadro que tenés como una serie de globos que se unen con líneas a otros globos hacia abajo. No es un diagrama de flujo, no es eso, es una especie de cuadro semántico y todo eso te va guiando en las tecnologías que vos deberías aprender después de ir aprendiendo las básicas, ¿no? Entonces arranca con estos pilares y después se va metiendo más a fondo con todas las que son, por ejemplo, Node.js, que es javascript y luego servidor, después se ve el tema de los servidores Apache, Nginx, después se mete con, no sé, LES y SAS, todo ese tipo de cosas. Perfecto, entonces te va marcando el camino, digamos, que tenés que seguir, las skills que tenés que ir aprendiendo, digamos. Exacto. Sí, sí, sí. Buenísimo. Y, bueno, sigamos con el camino de este programador que estamos formando, aprende las tecnologías y tiene la posibilidad de empezar a trabajar. Pero que puede tomar dos caminos, puede irse por el camino freelance, trabajar por su cuenta o puede irse por el camino de relación de dependencia sin tener experiencia todavía. ¿Qué camino le recomendaría? En esto estoy seguro, esto es algo, digamos, que tengo mi propia, en lo que tengo mi propia posición, ¿no? Sí. Un programador que recién empieza nunca tiene que pasar a ser freelance, no lo recomiendo para nada, porque ser freelance implica entender tiempos, cotizar con clientes, o sea, hacer todo un trabajo que es muy complejo y es probable que le salga mal al 100%, siendo una persona que no tiene experiencia. O sea, esto es bastante racional si lo pensamos de la siguiente manera. Uno cuando empieza a aprender un lenguaje, una tecnología nueva, tarda en aprenderlo una determinada cantidad de tiempo, pero ese tiempo no está relacionado con el tiempo con que quizás después tardás en desarrollar ciertas soluciones, ¿no? En base a esa tecnología. Por ejemplo, yo aprendo Android y después me piden armar una aplicación como Pinterest. Yo, si no sé, o sea, si recién empiezo no tengo experiencia desarrollando, trabajando para aplicaciones, por más que haya practicado un montón de cosas, lo más probable es que después tenga sesgos con los tiempos, que estime demasiado tiempo mucho más de lo que es o mucho menos, en general es mucho menos porque uno tiene, cuando empieza tiene cierto miedo de pasar demasiado tiempo porque el tiempo sí que hay valiente a plata y si uno cobra demasiado después capaz no rinde lo que tiene que rendir. Todas estas cuestiones, estos miedos generan desarrolladores que se vuelcan más a destrés que al aprendizaje. Entonces, justamente, va por ahí la mano. Primero, seguro antes de, o sea, al menos el primer, segundo laburo tiene que ser en relación de dependencia y en lo posible presencial. Y te lo está diciendo una persona que es devota del trabajo remoto. Pero devota, o sea, yo trabajo remoto, de hecho, busqué un trabajo remoto específicamente porque estaba cansado de viajar. Pero se necesita al menos como desarrollador novato, ¿no? Al menos el primer año desarrollador junior, lo presencial. ¿Por qué? Porque necesitas entender los procesos de la empresa, cómo funciona un requerimiento cuando viene un project manager que es la persona que te brinda los requerimientos del cliente, es como tu mediador. Tenés que entender cómo trabajar con otros desarrolladores y lamentablemente a veces el remoto sirve muchísimo si tenés mucha experiencia, pero el presencial, cuando tenés poca experiencia, es más fácil acercarte al otro desarrollador que se siente al lado de tu máquina en un cine y te explique que te guíe, ¿no? Porque a veces no todo es entiendo esta tecnología y entonces puedo manejar todo, ¿no? A veces hay cuestiones de negocio en el medio. Si hay una persona que desarrolló una aplicación durante cinco años y vos entras a una empresa, por más senior que seas, esa persona tiene que sentar con vos y explicarte cómo hizo las cosas, porque no programamos todos igual y eso no significa que esté mal, ¿no es? Claro. Y digamos, me imagino que también hay cosas que solo la experiencia te puede dar, digamos, ¿no? Y que no se pueden estudiar en un curso o googleando, sino que es directamente haciéndolo. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces pensemos en esta persona que estudió los fundamentos de programación, después se volcó a estudiar programación web, aprendió HTML, ese JavaScript consiguió su primer trabajo en relación de dependencia o quiso empezar por ahí. ¿Qué oportunidades le ves después a una persona que está en esta posición, que ya pasó por todas esas primeras etapas? ¿Tiene posibilidad de elegir un trabajo? ¿Hay mucha demanda? ¿Cómo lo ves vos que estás dentro del rubro, digamos? O sea, en este escenario esta persona no consiguió ningún trabajo todavía o ya se metió a uno? ya consiguió su primer trabajo y ya tiene, digamos, sus primeros dos años o uno o dos años de experiencia. Ok, ok. A ver, esto también tiene que ver con cuestiones personales, ¿no? Yo siempre a los chicos cuando, en todos los cursos, porque esto creo va a aplicar a todos los cursos en general, les digo, ustedes son su propia empresa, su propio producto, ¿no? Ustedes se tienen que vender a sí mismos, tienen que vender los skills que tienen para que las otras empresas se sientan atraídos por lo que hacen y en base a eso los contraten. Entonces, una empresa que es confiable, ¿no? Porque tiene trayectoria, por lo tanto, haber entrado en sistema, ya haber conseguido tu primer trabajo y tardar dos años, como vos decías, ya está marcando cierta carrera. Yo, por ejemplo, me centro mucho, incluso ya ahora que tengo trabajo y estoy súper tranquilo, pero siempre lo hice, en mantener actualizado mi LinkedIn. LinkedIn para los que no. Entonces, es importante mantener la imagen que nosotros tenemos, no tanto de emprendedores, que está bueno, sino más de no, siempre estoy activo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé esto de los artículos, fue parte, en parte como una catarsis para poder comentar acerca de las cosas que yo veía en sistemas y los problemas que me he enfrentado y cómo yo los he tomado y demás, para los consejos para los demás, sino también para hacerme, para exponerme un poco en la red y para mostrar que estoy haciendo cosas más allá de estar trabajando en sí, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo tanto a un programador que tiene dos años como a uno que no, a uno que recién empieza y tiene que insertarse en el mercado, es hacer ruido, pero ruido, pero ruido de verdad, ¿no? No ruido de publico una, acá voy a hacer una crítica, publico un, un test de inteligencia en Linkedin para mostrar que somos, no, no, ruido de verdad, ruido de, estoy metido en un proyecto, me meto a un proyecto open source, estoy investigando tal cosa, me gustaría tirar mi opinión, escribo un artículo sobre esto, o sea, ruido de calidad, exactamente. digamos, en tu red, para de esa forma visibilizarte un poco más. Sí, pasa que el término de generar valor siempre me pareció muy bien de humor. Claro. Es como, una vez, en Linkedin vino una persona a ofrecerme un trabajo y yo quería saber acerca de, Ana, qué producto tenés y me dijo, no, estoy juntando un grupo para generar valor acerca de la tecnología. Y sí, muy ambigüe. Demasiado ambigüe. Le digo, no, no tenés un, o sea, general cuando viene alguien, no siempre, esto probablemente sea un prejuicio, pero cuando viene alguien a brindarte toda esta serie de palabras, ¿no? Que suenan muy lindas, pero que no tiene ninguna base técnica ni te está diciendo tenemos un proyecto en, por ejemplo, en Mercado Libre, tenemos una aplicación de impedido ya, ¿no? Todo ese tipo de cosas te hace sospechar, ¿no? O sea, creo que atrapa mucho a novatos en este sentido porque la gente sueña, mucha gente sueña con meterse a sistemas y cuando le venden estrellas, es, compra las estrellas, ¿entendés? Tienen que confiar más en la gente entre comillas seca, ¿sí? La gente que viene y te trae un proyecto directamente, te dice, hola, ¿cómo estás? y te dice, mira, tenemos una propuesta para pasarte, tal y tal y tal y ya te especifica todo en la propuesta que te están mandando. No te dicen que hay algunas RHs que te van a decir que aportan valor y todo eso, también puede estar en la frase, pero si viene acompañado de todas las especificaciones, ¿sí? O si vos preguntás y te explica más acerca de las cuestiones y te dice específicamente las tecnologías, o al menos te comunica con una persona que realmente sepa acerca de eso, una persona más técnica, entonces ahí sí, pero si te lo vende con solo valor, está vacío. Perfecto, es un buen punto a tener en cuenta y siempre investigar bien, ¿no? Lo que nos proponen a través más, a través de LinkedIn porque hay muchas cosas que son muy buenas, otras que por ahí no tanto y no vale la pena meterse. Pero bueno, Maxi, nos quedan dos minutos más, me gustaría tocar dos temas, los últimos dos temas, si te parece, que sería en cuanto a motivaciones, ¿cuál es una motivación válida para una persona que quiere meterse en esto, en el área de desarrollo, digamos, y de programación? Mucha gente por ahí quiere conseguir trabajo, mucha gente quiere por ahí conseguir plata, otras personas quieren simplemente aprender o les interesa el mundo de la tecnología y relacionado a esto, ¿cuáles son las skills importantes que se pueden desarrollar más allá de aprender una tecnología en específico como puede ser que mencionaste muchas veces el hecho de investigar mucho por tu cuenta ser autodidacta? Así que con esas dos preguntas ya terminamos. Bueno, arranquemos por las skills. Creo que más allá de entender los fundamentos, tener capacidad analítica y resolver problemas, hay una skill que no mencionamos que es muy importante pero hay un conjunto que son las famosas soft skills, ¿sí? Las soft skills tienen que ver con las habilidades sociales y esto es algo en lo que mucha gente quizás no tiene en cuenta o considera que no son exactamente necesarias cuando en realidad podrían definir, mejor dicho, definen si te van a contratar en una entrevista o no. O sea, en principio siempre tenés que ir con buena predisposición. Sí. A ver, acá quizás caigo un poco de vuelta en críticas al instinto porque es algo que veo constantemente acerca de gente que quizás busca trabajo, ¿sí? A través de la plataforma lo cual está bien pero llora demasiado, o sea, de repente tira un mensaje con un CV adjunto donde dice oh, sí, llevo un montón de tiempo sin trabajo y necesito trabajar y bla, bla, bla. Gente incluso de sistemas porque hay de muchos rubros, ¿no? Pero yo como tengo toda gente de sistemas digo eso. El tema es que no es la manera, no va a venir una empresa a contratarte por lástima, va a venir una empresa a contratarte porque te sabes vender bien, porque sabes determinadas cosas que le sirven a la empresa, ¿sí? Más allá de que parezca quizás algo frío, la realidad es que si yo soy un cliente y tengo una serie de necesidades, voy a ir a buscar esas necesidades en una persona que me las pueda suplir y no hay ningún cliente que necesite saber que está sin trabajo demasiado tiempo, ¿sí? Claro. Es duro pero es cierto y ante todo si sabemos esto desde el principio podemos evitar terminar siendo esas personas que lloran porque no consiguen trabajo, aparte hay una patología sobre eso, o sea, yo conozco gente que hace eso y después pierde el trabajo por X razón y vuelve a llorar y pierde el trabajo, es como que se repite, ¿no? Es un bucle, entonces para evitar eso hay que entrenar soft skills. ¿De qué se trata esto? Primero que nada hay que estar contento, ¿sí? O sea, al trabajo al que vas realmente no le interesa tu vida personal, ¿sí? Obviamente sí, cuando conoces a, te estás adentro del trabajo, conoces a compañeros, podés llegar a forjar una amistad, podés llegar a hablar de cosas personales, pero no podés ir a una entrevista y contar problemas familiares, no podés ir a una entrevista y contar problemas laborales, ¿sí? Tenés que ir y ofrecer lo que vos, lo que va a ser rentable para ellos, que va a ser tus skills, tu buena onda, tu capacidad de aprender, tu predisposición ante todo, ¿sí? Sí, por ahí centras en tu fuerte, en las fortalezas, en las cosas buenas que tenés, digamos. Claro, igual admitir debilidades también está bien, quizás con esto estoy siendo contradictorio, lo cual no, ahora explico por qué, decir, bueno, mira, a mí me cuesta tal cosa, a mí me cuesta tal otra, está bien, o sea, no debilidades como no tengo tiempo para llegar a tal requerimiento, ¿sí? Porque los tiempos se los tenés que hacer siempre, pero sí del tipo, bueno, si no tengo tiempo, uso todo el tiempo posible, me quedo hasta tarde para poder llegar a esto, o sea, no ser un esclavo, pero demostrar que tenés predisposición para poder, digamos, cumplir los objetivos que es lo que más les gusta a ellos, todo se recompensa, o sea, todo, y si no se recompensa es cambiar de trabajo simplemente. Perfecto. Y la otra pregunta que me habías hecho, ¿cuál era? La otra era en cuanto a motivaciones. Ah, motivaciones. A ver, hay una infurcación, ¿no? Si se van a meter a esto para ganar plata, les diría que no lo hagan. A ver, se gana plata, vamos a ser sinceros, el sistema se paga muy bien, se paga muy bien, o sea, eso seguro, pero el costo es alto, sí, o sea, requiere, sistemas no es un trabajo que se termina después de salir de la oficina, sí, o sea, es un trabajo que se, digamos, se desarrolla cuando estás en tu casa, incluso después, a veces hasta las 3 de la mañana, o sea, no hace falta que trabajes hasta cualquier hora, no hace falta que rindas toda tu empresa, pero es muy probable, especialmente cuando inicias, a mí me ha pasado, que te quedes hasta tarde investigando cosas, o intentando sacar algo que sabes que con las 8 horas laborales no te van a rendir, sí, entonces, lo más importante es que tengas pasión, o sea, si vos tenés pasión, escribí un artículo sobre esto, hablando de eso, si vos tenés pasión, entonces, te va a ir bien, si te gusta, esto es prácticamente como cualquier trabajo, si te gusta lo que estás haciendo, entonces, no se va a transformar en un trabajo, sino en un placer, vas a cruzarte con problemas, seguramente, vas a cruzarte con días en los que vas a cuestionarte si realmente era lo tuyo, vas a tener crisis, vas a tener crisis laborales, vas a tener crisis de aprendizaje, vas a considerar que no te das, puede pasarte tranquilamente, pero lo importante quizás es levantarse ahí, o sea, considerar, analizar, ponerse en frío y analizar qué es lo que realmente te falta, qué es lo que necesitas reforzar y si realmente tenés las fuerzas para continuar es porque estás en el trabajo adecuado. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, está bueno saber que se gana plata en sistemas, pero también no debería ser por ahí nuestra motivación personal, sino más bien la pasión o las ganas de aprender en este rubro. Así que bueno, la verdad, súper interesante Maxi, muchísimas gracias. Esperemos que ahora Gracias a vos. Mucha gente pueda tener una idea más clara de lo que es meterse en el rubro de la programación y también encuentre esa valentía, ese coraje para hacerlo. Si quieren, ¿cómo es tu Maxi y tu Medium? Así lo dejamos para que la gente se... Uf, es Maxwell New Age como nueva era. Es medio difícil después tiramos un link. Ah, bueno, entonces dejamos el link para que juegan tus artículos y bueno, si tienen cualquier pregunta pueden escribirnos por cualquier red social, Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube y pueden escuchar nuestro podcast por Spotify o su canal de podcast preferido.